El Espíritu Santo 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 ¡Suscríbete! 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 la última vez que fue en San Telmo que no le quitó me doy algunos butitos me doy algunos butitos una bestia, está recaliente ¿viste lo que es? ¿y por qué hay lugar boño? hay, ¿viste? tiene muchos jugadores y sí, pero largaron una bestia de esas sí, sí ahí nomás, ahí nomás no pases tanto no tiran ni miras ¿eh? no tiran ni miras anoche que salí ¿me se pareció? sí, sí, me mataste entonces, anoche que salí me fui a dormir a las 3 para venir y estar con ella, digo, pará que me dejaba quedado ¿qué es física tiene los pibes? sí, ¿viste lo que? sí, lo voy a dejar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 No me dejaron estar adentro, por eso estoy acá. No puedo estar por ahí. ¡Rama! 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 De todo saber. De todo saber. ¿Puedo sospechar otra cosa? ¿Puedo sospechar otra cosa? ¿Puedo sospechar otra cosa? ¿Cuántas faltan para que termine? Cinco más bloqueadiciones ¿Puedo sospechar otra cosa? ¿Puedo sospechar otra cosa? ¿Puedo sospechar otra cosa? ¿Puedo sospechar otra cosa? ¿Puedo sospechar otra? ¿Puedo sospechar otra cosa? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!